Esta es la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con Estela Chimarelli, presidenta de la Fundación La Capillita, del Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Begrano. Ya que precisamente en esta jornada, en este lunes 17 de abril, se concretará la presentación del libro Los Últimos del Shpé, los tripulantes del acorazado Grashpé que quedaron en Uruguay. Con la presencia del autor, Jorge Cabaleiro, estará acompañando precisamente en esta propuesta desde el museo. Esto forma parte de una serie de actividades que seguramente tienen que ver con los 10 años que se están conmemorando y celebrando en este 2023. Varias actividades que se van a estar sucediendo y presentándose como propuesta, ¿no? Así, de esta manera, conversamos con Estela. Que este año va a ser algo muy sencillo, muy austero, porque dada la situación económica, no estamos en condiciones de gastar muchísimo dinero. Si bien el municipio había dicho que sí, que nos apoyaba en el alquiler de una carpa, bueno, todos coincidimos en que era gastar un dinero que en realidad lo necesitamos para la ampliación del museo. Cosa que se va a efectivizar, el primero de junio empezamos con las obras. El municipio nos va a ayudar con la mano de obra y nosotros tenemos ya el material que hemos venido ahorrando. Así que hay muchas novedades. Mucho, claro. Y que de a poquito vamos a seguir de nuevo creciendo. ¿Has tenido ocasión así de ojear también este texto? No, lo voy a hacer ahora a las 11, ¿sí? A las 11 me va a presentar los libros, me va a presentar el material, porque viene con filminas, con proyección, con mucho material que él ha ido recolectando y sobre el cual ha ido haciendo el libro, y que por supuesto se va a presentar esta tarde. Así que esperamos que esto sea, bueno, un pasito más en lo que es el proyecto del museo, ¿no? Claro, ¿y cómo fue su contacto, bueno, de saber de la existencia del museo y por ende también de todo este espacio donde le han dado lugar, donde está allí también el monumento, cuál es un poco la relación de Jorge Cabaleiro también con nuestra villa y también el deseo de presentar su libro aquí en la ciudad. Bueno, él se ha encontrado a través de las páginas de la web con nuestro museo. Sí. Ha investigado y se ha dado, es decir, él solo ha llegado a la conclusión de que sería un lugar interesante también para presentar el libro. De más está decir que lo va a presentar en Buenos Aires y en otros lugares. Y en una charla, es decir, nos manda un correo electrónico al museo, yo tengo acceso, de hecho, desde mi celular al correo del museo, y le contesto yo como presidente de la fundación. Y allí entramos una conversación. Le cuento un poco lo que teníamos, cuál era nuestro objetivo, y él le parece bien sumarse, y de hecho, que presenta el libro acá. Cuando yo le pregunto, porque en realidad lo que él me pide es traernos libros para... Ofrecerlos. Para venderlos. Claro. Cuando nosotros le proponemos que lo presente acá, a él le gustó la idea, trae todo su material, y bueno, ahí esta tarde se hace el lanzamiento del libro acá en la villa. De paso, quiero invitar a la población, a los amigos del GRASP, porque creo que va a ser interesante. Nosotros siempre hemos visto o mirado la parte de nuestros marineros, qué hicieron los que estuvieron acá en la villa, qué hicieron los que estuvieron en la Argentina. Pues esta va a ser una mirada oriental, ¿no es cierto? Una mirada desde Uruguay, que, vuelvo a repetir, creo que estaría cerrando un ciclo de todos los marineros del GRASP. ¿Y él tiene alguna relación directa con alguno de los marineros? Todo eso lo voy a saber hoy, Noelia. Sí. Todo eso te lo voy a poder informar... Luego, digamos, de este encuentro personal. Después del encuentro que tengamos. Muy bien. Que lo vamos a tener a las 11 de la mañana. Muy bien. Así que hoy, 18 horas, todos aquellos que quieran interiorizarse, digamos, en parte de este texto. El recorrer nuevamente, porque uno cuando va al museo siempre hay tantos elementos y tanta historia resguardada allí, que es como que se reencuentra con un montón de elementos, redescubre otros tantos. Así que siempre es interesante volver a ingresar allí en el Museo Histórico. Sí, es interesante volver a ingresar al museo y darse cuenta que seguimos creciendo. Lento, porque estos últimos años han sido años sumamente complicados. Pero bueno, la pandemia nos frenó bastante y después la situación de muchos, la situación personal de muchos de nosotros ha ido cambiando y ha ido haciendo que el paso fuera un poquito más lento. Pero de todas maneras hemos tomado fuerza y quiero decirlo ya, si me lo permitís, ya estamos renovando los jardines del museo, estamos renovando, hemos sacado todas las farolas porque después de un vandalismo muy intenso se rompieron las farolas, se las torcieron. Quedaba estéticamente muy feo y con la ayuda de Firley desde la cooperativa de Luz y todo el personal, por supuesto, que ha trabajado, se han sacado todas las farolas, o sea que toda esa zona se ha limpiado. Y lo más importante, sí, es la iniciación de las tareas el primero de junio, que va a estar a cargo de Gaby Dimm, que es la que se va a encargar de todo el manejo de albañiles y demás. Hemos conseguido un equipo de 15 albañiles que van a trabajar los fines de semana. Pero creo que con 15, todos los fines de semana vamos a llegar a fin de año, por lo menos, mostrando el avance. Eso. Y esta, por ejemplo, este ala que se va a hacer, o esta habitación nueva, ¿está relacionado con alguna temática en particular? ¿Son varios de los elementos que se suman? Hay muchos elementos que están en casa de familia y que necesitamos traerlos al museo. ¿Por qué? Porque aparte de ver si están clasificados, ver en qué condiciones están, tenemos que tener todo el material reunido en el museo, que eso es lo importante, ¿sí? O sea, la nueva sala viene a cubrir esa necesidad. De todas maneras, va a ser lo suficientemente amplia como para que se dedique una zona a la exposición y una zona al resguardo. Claro. Bien, bien, bien. Y bueno, ya que estamos, si me lo permitís también, estoy medio pedigüeña, lo decía los otros días por televisión, en estos tiempos que yo me he llamado al silencio y a la introspección, veía Facebook, porque no me alejo del mundo, ¿no? Y veía fotos que publicaban muchos de nuestros habitantes mayores y veo esa nostalgia plasmada en esas fotos, ¿no? Entonces yo les pido encarecidamente que vengan al museo, se unan a nuestras futuras charlas de debate, de contar cuentos, de contar cómo fue la historia, y que propongan nuevas ideas, porque alguna vez tienen que entender todos que el museo no le pertenece a nadie, pero nos pertenece a todos. Entonces, si cada una de esas fotos, de esas historias que están colgadas en Facebook, por ahí se pueden llegar a colgar en el museo, estaríamos completando la historia. Seguro. Bien, 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 bien. De seguir creciendo, ¿no? Como lugar de referencia, y que veíamos gratamente, y que publicaban también a través de las redes ustedes, de que los chicos se han ido acercando, y que es eso también importante, el conocer la historia propia de donde viven, de donde reciben. Bueno, esto ha sido también una propuesta de uno de los miembros, que dijo, chicos, festejemos de otra forma los 10 años, no gastemos dinero. Sí. Y no gastar dinero también implica invitar a todas las escuelas del Valle a que vengan a visitarnos, para que ellos lleven lo que ven, para que ellos aprendan lo que hay aquí, aprender en el sentido de tomar posesión de lo que hay aquí, y la entrada va a seguir siendo libre y gratuita. Y el 18 de mayo, pero de eso vamos a volver a hablar, va a ser un día simple, común, donde recordaremos los 10 años del museo, con unas breves palabras, brevísimas, porque lo importante va a ser mostrar en videos la trayectoria de estos 10 años. Este, y ese día va a ser la noche de los museos, de hecho que el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y nosotros los vamos a festejar como en los viejos tiempos, con una noche de museo abierta, gratuita para todo el mundo, y se van a hacer las recorridas habituales. Muy bien, muy bien. Y donde será el punto de encuentro de todos los que quieran seguir viendo la historia de Villa General del Grano. Así es, así es. Estela, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Noelia, por estar siempre y acompañarnos siempre. Me hablo de ser una linda presentación hoy a las 18 horas allí en el museo. Muchísimas gracias. Muy buen día, hasta pronto. Buen día. Así escuchamos a Estela Chimarelli, presidenta de la Fundación La Capillita, del Museo Histórico del Centro Cultural de Villa General del Verano. Allí hizo la presentación, o la invitación más bien, para la presentación de este libro. Los últimos del Xpe, los tripulantes del acorazado que quedaron en Uruguay, con la presencia del autor Jorge Caballero. Hoy, 18 horas en el Museo, calle Uruguay 105. Esta fue la entrevista del día.